No voy a hablar de bailes ni del dolor de amor Ni vero que se habla siempre en una canción Voy a hablar de cómo la contaminación Ha hecho que el clima entre en confusión No es ilusión La tierra entera está cambiando Será mejor Que nos vayamos preparando Ese bello nevado que el río alimentó Perdió su blanca cima La nieve se secó Debemos prepararnos y poder ayudar A quienes sufrirían hambre y enfermedad La polución La polución es un veneno La atmósfera está alterando Y los valles se están secando Y así el calor Por el efecto invernadero El agua está evaporando Yo que nunca lo imaginé No pensé que iba a suceder No digas que no Y que no te debes preocupar El agua empezó a irse El agua empezó a irse Y no debe escapar ¿Cómo se puede detener? Y yo solo canto no lo sé Pero alguien lo debe saber Si los expertos tienen fe Cuidado debemos tener Contaminar nunca está bien ¿Acaso están o no lo sé? Lo que es tarde para aprender No es ilusión Deberíamos concientizarnos La sierra entera está cambiando Y el agua, el agua es lo importante Será mejor Ya estamos advertidos Que nos vayamos preparando Yo que nunca lo imaginé No pensé que lo iba a ver No digas que no Y que no te debes preocupar El agua empezó a irse Y no debes escapar No digas que no No digas que no No digas que no No digas que no Editoras No digas que no Nau No digas que no No digas que Juan Sl 125 Nar 1 Social ¡Gracias!